Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Mujer a pasear o a tener un día familiar, vamos a estudiar el devocional de damas, el cual hoy nos trae como título, Mi deleite. Salmo, capítulo 37, versículo 4 nos dice, Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos, capítulo 119, versículo 143 dice, Tus mandamientos han sido mi delicia. Salmo, capítulo 112, versículo 1 también nos dice, Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Me encanta la música desde que era pequeña, en especial el piano. En casa no teníamos piano, pero algunas de mis amigas sí tenían. Y cuando nos reuníamos a jugar, me escapaba a sus pianos y tocaba. Mamá se dio cuenta de mis intereses y contrató a una profesora particular de piano. No dejé de estudiar hasta que recibí mi diploma del conservatorio, el mismo mes que me gradué de la universidad. Todos esos años y las innumerables horas de práctica debían tener un propósito. Y el propósito de Dios para mi deleite en la música continúa cumpliéndose. A lo largo de los años, en diferentes países y culturas, y entre personas que hablaban otro idioma que el mío, he tenido el hermoso privilegio de dirigir la música de la iglesia. Dios conocía su propósito para mí, y me preparó para cumplir ese propósito. Hasta me dio un esposo músico. Más adelante, tuve el privilegio de aprender a tocar el órgano. Con la ayuda de mi profesora, aprendí varias obras famosas, como la Toccata y Fuga en Re menor, de Bach, y la Toccata, de Widor. Incluso tuve la oportunidad de tocarlas en una catedral europea. Los enormes tubos del órgano resonaban con potencia a mis espaldas, y los sonidos se elevaban en perfecta acústica hacia cada rincón de aquella catedral de altos techos abovedados. Esa experiencia fue un sueño para mí. Mi profesora estaba complacida, y yo también. Pero, más importante aún, mi Padre en el cielo estaba complacido de que yo hubiera trabajado con Él en desarrollar el don musical que Él me había concedido. Después de todo, un deleite otorgado por Dios trae equilibrio y gozo a nuestras vidas, especialmente cuando lo usamos para alabar al Señor por Su bondad y Su gran amor por nosotros. Donde haya un amor constante por Él, siempre hay deleite y deseo, determinación, decisión, dependencia y desarrollo. ¿Qué deleite en tu vida puede utilizar Dios a fin de cumplir sus propósitos para ti y bendecir a otros al mismo tiempo? Mi querida amiga, quiero que hoy nos hagamos esta pregunta y pidamos a Dios que nos muestre cuál es eso que Él quiere que hagamos. Que tengas un día lleno de bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.